Ya viene el aniversario más esperado. 365 días hemos tenido que esperar para llegar a verlo en concierto. Por primera vez celebran su aniversario el Grupo del Pueblo, Los Jaris. Sábado 14 de marzo en el local El Tiburón, Avenida El Triunfo 155, Villa María del Triunfo. Tu agrupación musical, Los Jaris, son la identidad guancabelicana. Faltan calificativos y sobran halagos para el mejor grupo de nuestra zona de guancabelica. Quien desborda elegancia y pasión por nuestro folclor guancabelicano. Donde nos cantará más de tres horas y nos deleitará con sus mejores éxitos. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Tu mirada, tu sonrisa, guillin chayay. Quillin chayay, guaman chayay. Sigualcito. Bailando guantan. Este es la gestión. Violincito. Violincito. Cuatro. Y muchos más. Los mejores artistas de guancabelica estarán presente. Y su gente le dice, feliz aniversario. Agrupación Los Jaris. Y su gente le dice, feliz aniversario. ¡Gracias!